El último de estos cuatro pasó en Olivos y es de una violencia que les pido por favor que presten atención lo que sucedió. Si me lo pone a pleno, señor director, un auto, un conductor que se tira del auto, el auto choca, él no es el objetivo, un robo en manada de cuatro motochorros, en realidad cuatro motos, con siete motochorros que van a sacar de adentro del auto a un hombre de nacionalidad boliviana que es un empresario del rubro de todo lo que tiene que ver con verduras y frutas, que tenía una mochila, ellos creían que en esa mochila había una fortuna, lo agreden, le pegan, lo tiran y se van con la mochila. Se confundieron de hombre. ¡No! Se confundieron de hombre, solamente en esa mochila... ¿Vendieron a alguien? ¿Se confundieron a quién? Vendieron a alguien y en esa mochila solo tenía 10 mil pesos y ellos creían que tenía miles de dólares. Ese auto ya estaba chocado. Miren lo que son la cantidad de motochorros que vienen siguiéndolo, porque a este hombre lo vendieron, el que va, que es un auto de alquiler, el que va en el auto de alquiler, cuando ve la situación, se tira y sale corriendo... Es un auto que viene chocado, ¿no? Se ve que está chocado el auto, se tira... Seguramente van a hacer el seguimiento de dónde viene el auto y de dónde... Desde dónde los motochorros lo tienen señalizado. El empresario ya declaró ante la justicia, por eso sabemos, que tenía 10 mil pesos. ¿Cuántos detenidos hay de los 7? Mirá, mirá la imagen. No, no, no. ¿Cuántos hay detenidos? A ver, ¿cuántos tenés detenidos ahí? Cero. Cero, pero lo que va a ser... Cero, 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 cero. ¿Todos dicen cero? Sí. Acertaron todos. El que va manejando, el conductor de la auto. Miren, observen bien, si vos ves este flaco que está acá arriba, no te quedes mirando, llama a la policía, parece que está viendo una película en México. No, no, pero pará, pará. ¿Pero en qué segundo lo hacés? Ahí hay otro que también está mirando en la esquina. ¿Pero en qué segundo lo hacés? ¿Tenés miedo que te vuelen la cabeza con un disparo? Obvio. Está viendo una película. Es cierto, Locho, pero el temor es tal de la gente que hoy no se mete. Que te quedás paralizado. Que hoy no se te quedás paralizado. No sabés lo que te puede pasar. La verdad que no sabés lo que te puede pasar. La imagen es absolutamente tremenda. Auto alquilado. El conductor se baja al temor. El conductor se tira. Se tira. Se tira y sale corriendo porque sabe lo que va a pasar. Y él cree que puede ser una víctima fatal de esto. ¿Esto a qué hora sucedió? Digo, esa es del día. Estamos viendo plena luz del día. Antes de las 11 de la mañana, a 10.50 del día. Una cosa absolutamente increíble. Increíble lo que pasó. Y esto pasa en Olivos. No estamos hablando del lugar más inseguro, justamente, del conurbano bonaerense. Estamos hablando de unos municipios más seguros, más caros. Zona norte de la provincia de Buenos Aires. Tremendo.